¿Y? ¿Arranca la carpa o no arranca? ¿No me arranca? Ahí está, vamos a botarlo Segunda carpa Va, por si me viene Me quiero ver Por si me quieren Meter preso a mí Yo no hice nada, gente Si cae el Fabi Acá quedas todo asentado Hola gente, ¿cómo están? Estamos sacando un nuevo video para el canal En el día de hoy estamos en Puente Peralta Vinimos con Fabi Vinimos en la moto Allá está Fabi Muchísimo frío Son las 8 de la mañana Salimos como las 6 y pico De allá La verdad que No la pasamos muy bien Y todavía no la estamos pasando bien Por el tema del frío No pudimos ni armar las cañas Estamos acá hace como Media hora Aramamos la caña del peje Y sinceramente no No nos podemos ni mover O sea, del frío casi La verdad que bueno El lugar muy lindo Ahora dentro de un rato Vamos a estar armando las cañas Y le vamos a tirar la carpa Y al bagre Así que bueno Así sale algo Bueno, ya tiramos las cañas Ahí está Fabi abriendo las galletitas Estuvimos como una hora Esperando para Para poder tirar las cañas Porque en serio No sentíamos nada Todavía no Los pies Ya recién Los estoy empezando a sentir Pero En serio que era Horrible Muchísimo frío Así que las próximas veces Que vengamos Vamos a empezar a venir Un poco más Más tarde Porque en moto Se sufre un poco El frío Ahí está Hay gente también pescando Buena onda Se ha sacado en un bagre Nosotros estamos esperando Lo que sí Hay mucha correntada Así que si vienen Tienen que tratar De traer plomos grandes Y Nada de eso Porque La correntada que hay Es terrible Y hay bastante profundidad Así que bueno Vamos a ver Si podemos sacar algo Bueno El Fabi ya se fue Al puente A pescar pejerrey Allí acá algo Mejor igual Porque se me estaba comiendo Toda la galletita de chocolate Ya queda un poquito Así que nada Ahora me las quedo yo Vamos a ver si sacamos algo Porque todavía está flojo No No tenemos pique Calculamos que después Del mediodía Nos vamos a ir a A un Un canal que había por allá A ver si ahí sí podemos sacar algo Estaba lindo Por ahora acá está Está flojo Con mucha correntada No sabíamos que había Tanta correntada Entonces no No trajimos Plomos grandes El lugar está hermoso Igual Pero bueno Tenemos que conseguir Plomos más Más grandes El Fabi se acumbó en cholo Con la línea de peje Desde arriba Al puente A ver si lo revuelve Vos que hace Así que bueno Parecía lindo Un lindo moncholo Nosotros lo teníamos esperando acá A ver si arranca alguna De las cañas No armamos todas todavía Ahora vamos a ver si acomodamos Mejor esto Y le agarramos un poco la mano Así que bueno Vamos a seguir Bueno Ahí Fabi Va a devolver el moncholo Allá y no bajó Ahí se fue Bueno Seguimos Allá Fabi Está sacando algo No sabemos qué Un bares De el puente Yo lo vi de acá Que estaba picando Y el Fabi estaba con el celu No lo puedo levantar A ver A ver Un bares o una tal No sé No lo vi Un bares Uno o dos No sé No uno Uno o uno Ahí está Segundo bares Para Fabi Nosotros por ahora Nada Ahora capaz que vaya Un rato del puente Voy a atar las cañas Y Y me voy para el puente También Bueno gente Nos pusimos acá Pesca peje Vamos a ver Va Le estamos teniendo Para el peje Pero A ver Si podemos sacar Alguno Fabi Se fue dos Bagres Bueno Vamos a ver Si sacamos Un bagre Bueno No importa También Pose bien Bienvenido A nada Así que bueno Vamos a esperar A ver Si podemos sacar Alguno Estoy haciendo Que corra De acá Hasta Poder ser El fondo Hasta Donde llega Más o menos Y ahí Estamos viendo Si Si pica Alguna vez Casi siempre Pica Pero bueno No los estoy Pudiendo clavar Capaz que le tengo Que ganar mojar O es algo chico Pero la hunde A la boya También que son Bollitas Bien finitas Son palitas Tan Son lilianitas Pero Yo creo Que tendría Que Engancharlo Y bastante Correntada Corre bastante Rápido La boya Por eso Estoy tratando De llegar Siempre Por el borde Digamos Puedes llegar Por el medio No Olvídate Que no la frena Más Que lo que me está pasando Ahora Ahora se está yendo Para el medio Fabi tiene Las boya Acá abajo Ahí Ahora le está Allá Donde tenemos Las cañas Todo Dentro de un rato Seguramente Nos cambiamos Al Al arroyo El gato Va Un canal Que bueno Que se une con esto Que está un poco Más atrás Por donde pasamos Hoy Así que seguramente Le haremos un tiro Ahí Y vi que hay un montón De puentes Cerca Acá Así que Próximamente Si este video Tiene apoyo Vamos a venir Nos cambiamos de lugar Al lugar que acá Recomendó el amigo Fabi ¿Dónde había una vaja No había una vaja Ni idea No había jugueta No había una vaja Ajá ¿Qué? No sé ¿Una carpa o un bar? ¿Un bar? ¿Una carpa? ¿Una carpa? Una boga Hay una vaja No es tan chiquita No es tan chiquita No es tan chiquita Uy Ahí está Pásame la 19, ¿verdad? Levanta Se enredó acá, ¿verdad? Solo, ¿verdad? Bueno Ahí está, linda carpita, nos sacamos una foto y la devolvemos Sí Bueno gente, acá la devolvemos, la voy a devolver, tranqui de acá Ahí se fue Mucha barranca ahí, así que bueno, seguimos ¿Y? ¿Arranca la carpa o no arranca? No arranca Ahí está, vamos a matarlo Segunda carpa Va, por fin Ahí vamos Me parece que es pesadita. Si es pesadita, la vamos a tener que quedar para allá No, nos bajamos acá ¿Vos le dices que le levantamos acá? Sí Lo queda otro Es que no se puede traer Pienes pinta que es un chanchilo Pues si A ver vos No, no, vos que es la otra vez Sabes lo que pesa una carpa grande Vos me decís Si A ver mi Tiene 7 años Ah, este está pesado Uy, ese es un poco Por favor, chanchito Ah, si, mira como viene Es grande Cuando viene así despacito Porque grande ¿Y dónde querés llevarla? Para allá hay una bajada En el costado del arroyo ¿Y otra más? Para mí no conviene ir para allá Y acercarla, acercarla la primera vez como es Y vamos para allá Ah, si, mira como viene Es que no sé Por el tema de la correntada También no sé Nada, no creo Allá o allá hay que salir No, allá quedamos lejos Para allá, ¿no? Es un chancho, amigo Bueno, la traemos hasta acá Y la vamos llevando despacito ¿Es lo que les tengo miedo De mirar de la vida? Primero hay que verla Por lo menos Vos grabá la vida Por lo menos Vos grabá la vida Hablá para que se me halla ¿Sería de acá? En un par de kilómetros ¿No es esta? Sí, es linda ¿No es grande grande? No Es como cortita pero Quieres la agarro si querés Debajo de la agarro No, es grande grande Sí, es linda Es como la que agarraba En el silencio Me parece Un poco hostil ¿Crees que vas que yo? Es como más morruita Sí ¿Vos sí? ¿No crees que la llegue para allá? Vamos Bueno, gente Di la carpita De empezamos 4 kilos 5 kilos Se la vamos a regalar A los muchachos Que nos petaron el copo Así que bueno La voy a dedicar No sé A ver Estas carpas así Hay que dedicarla Se la dedico a Marce Que nos banca siempre Así que linda carpa Así que vamos a seguir con la pesca Que se nos está dando Bueno Ahí los muchachos Nos prestaron la balanza 4 kilos y medio Está pesando esta carpa Así que bueno Muchísimas gracias Por prestarme el copo Bueno gente La carpa la sacamos Con el harinado Acá lo tenemos preparado Esta es la consistencia Que hicimos hoy Igualmente Este ya lo tenía Guardado en el freezer Ya lo tenía hecho En el freezer Pero nada La verdad que venimos Veníamos mal Con dos bagres Pero Nos cambiamos lugar Acá al lugar que dijo el Fabi Y sacamos dos carpas No tenía fe Yo quería pescar En el zanjón allá Capaz que dentro de un rato Igual voy Y me saco las ganas Pero bueno Acá pudimos sacar dos carpas Lo que si hay mucha correntada Terrible la correntada Que hay Pero bueno Sacamos ya una carpita De 4 kilos Y recuerden Pueden participar Del sorteo del Rilly Y los 4 kilos De harinados Que va a estar En la descripción Agarran el video Y van y comentan Sigan los pasos Por favor O sea No se salten Ni uno Porque si no No van a poder ganar Yo me voy a estar fijando Que Que cumplen los requisitos Así que bueno gente Seguimos Y vamos a ver Si podemos sacar algo más A ver si un pascamán Se ponen a ver No hay gran ¿Dónde teníamos la bajada? Esta la tiré recién Va a romperla Va a romperla Ahí está Ahí está Ah Pero si no me entiendo Te siento más A ver Pásame A ver ¿Qué pasa ahí? ¿Qué? No Quise un nudito Ven Ven A ver Que te lo saco ¿Qué va a tener? Yo te lo saco No, no Tranqui ¿Qué voy a ir haciendo? Tranqui No, se enredó una banda No, en el otro lado Ahora Soy pelotudo Ajá No A ver Un nudito se lo hizo Ahí No Que hay una barranca En caminar calle Boludo Me estoy pinchando Con todo esto Mira cuántos tengo La carpa La carpa La carpa El barco Corá Me va para mí La tiraya Guarda No se Te va a caer Mi celo No 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 Me hace Me hace Me hace Lleí su Nube ¿Cómo está esto? Teneme Muy tranquilos estamos Que bueno Es mucho nudo A ver Toma Toma Tienes que ir al saco No podes traer Se cayó Desapareciste A ver seguimos Pará, cortá ¿Ya? Sí Bueno, pudimos desenredarla Después de un segundo Así que ahí tenemos la carpeta Guarda el corte Baja a abogarla ¿De aquí? Sí ¿Pinchame? La desato acá y la debole Dale ¿Puede ir? ¿Puede ir? ¿Puede ir a ver? Sí Seguimos Gente Disculpen si alguno se molesta Por que las Estamos tirando Lo que pasa es que hay una barranca Y está bastante empinada O sea, no No hay otra forma de devolverlas Y Y nada Y Apenas cae ya tiene como dos metros de profundidad Y la correntada cae es terrible La carpa se va bien O sea, no Disculpen Hay mucha gente que se enojó por el último video Pero bueno Nada El río Salado O bueno, en este caso el arroyo Saladillo Son bravos Hay que tenerle respeto Así que no Tampoco me voy a estar arriesgando mucho La carpa se va bien Así que Nada Vamos a seguir pescando Ahí viene Fabi Está por abajo 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 Un malacate Entre la caña y el río Vení por acá a mí Acá 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 El Fabi recién estaba en el quinto sueño Le digo La caña La caña No entendía alguna Carpa Está peligroso chicos La barranca acá Hay lugares que no hay barranca Por ejemplo allá Pero Bueno, se complica Fijate si no la puedo levantar Esa se la va a levantar La tanza Igual es una carpita chica o no Más chica que las otras Así que bueno Recién No sé Uno me saludó Como si me conociera De toda la vida más o menos Me dijo ¿Qué dijo? Sos plaga, eh Y me saludó No sé qué Cortaste todo Pero está enganchada Fabi Por el borde Pues sí ¿Querés ir? Amigo, tenés cuidado ¿Querés que te detenga con la caña? No No Me hay que ir a ver Por si Por si me quieren Meter preso a mí Yo no hice nada, gente Si cae el Fabi Acá quedás todo asentado Dale, dale Que se te va a ir la caña, boludo La carpa Está ahí todavía no Despacio, paja ¿Sacaron algo? Cuatro carpa nosotros Ahí Guarda Fabi, eh Contento con su carpita Está sonriendo Ya lo veo No se vea acá Porque está de espaldas Pero está sonriendo Está contento Vamos a entrar el Fabi Lo despertó de la cista La carpita Recuperó su niña Así que bueno Vamos a seguir Volvió el pique aparentemente Bueno, gente Acá Fabi me dijo Que le saque su caña Porque la iba a volver a encarnar Y nada Venía un bagre Ni lo sentimos Pero estaba ahí Así que Lo devolvemos Ojo Así que bueno, gente Seguimos con el video La verdad que el lugar Está muy limpio Hay tachas basuras Por todos lados Está muy bueno Que pongan tachas basuras Parece que la gente O sea Hay bastantes Que son conscientes Y tiran la basura Y tiran la basura En un tacho de basura Cuando lo hay Sería bueno Que podamos poner Tacho de basura En los lugares de pesca Y que la gente Se concientice un toque Y empecemos a cuidar Un poco más Los lugares de pesca Esto está hermoso La verdad que la gente De acá de Roquepelle Se ve que Lo cuidan muy bien Está muy limpio Pasto corto acá Bueno A los costados No está corto Pero está perfecto Sinceramente Está muy lindo Ahora vamos a ver Si Si venimos Para estos lados Quiero ver Cómo está esto Si hay barranca También O cómo está Si hay barranca Pero bueno Yo creo que acá Podríamos tener Un poco más de suerte Vamos a ver El arroyo Estaba pensando En traer La línea Con la que pescamos Carpas de flote Y tirar En alguno De estos lados Así que bueno gente Seguimos Este lado También está lindo Para tirarle A la carpa Yo sinceramente Le tengo mucha fe Es un arroyo Arroyo el gato Creo que se llama Se ve muy lindo Para la tarucha En verano Para los señuelos Hoy con la lada Que cayó No creo que haya Ni una Pero bueno En verano Seguramente Nos haremos Una escapadita A pescar Taros Si hay más gente Pescando Nada Una locura Este lugar Está muy lindo No sé cuántos metros Tendrá esto Seguro un metro Dos metros Debe tener Un metro y medio Acá abajo Y para la carpa Va a estar especial Así que bueno Vamos a ver Si venimos Para acá O seguimos Pescando Ya que también Estamos bien Ahora veremos Qué pasa Bueno gente Ya guardamos todo Nos vamos a estar yendo No tuvimos más pique Vamos a ir un rato A pescar ahí De flote A ver si sacamos algo Vamos a mostrar Un poco más el lugar Y si no sacamos nada Nos estaríamos yendo Así que bueno Vamos a juntar las cosas Y nos vamos para allá A ver si sacamos A ver si sacamos